Y continuando con la información, personas que utilizan vuelos privados en el aeropuerto internacional Aurora fueron sorprendidos esta mañana por fuertes operativos de la División Antinarcótica de la Policía. Están verificando si no hay ninguna clase de ilícito dentro de las aeronaves que se encuentran en ese lugar. Verifican si no hay transporte de drogas de manera ilegal, si no hay transporte de grandes cantidades de dinero o de otra clase de ilícito, entre armas de fuego, y si hay personas que tengan órdenes de captura. Y el tema de prevención para evitar el trasiego de estupefacientes dentro de Guatemala o en vuelos en el área de Centroamérica o México, que es el área regional donde salen los vuelos privados. De esta manera la Policía Nacional Civil realiza operativos en ese sector, pero también los realiza en el área de vuelos internacionales, específicamente en verificación de maletas, donde en el área de maletas hay un binomio canino, también en el sector de rayos o también de escáner. Hay un body scanner también donde se verifica si las personas no llevan algo en el interior también de su propio organismo. De esta manera la Policía Nacional Civil realiza el trabajo de prevención en el área del Aeropuerto Internacional Aurora.